Dios y el mundo es un libro que trata sobre una entrevista que se hace a Joseph Ratzinger antes de ser elegido papa. Fue publicado en el año 2000 y habla principalmente sobre todo el pensamiento cristiano y la doctrina. Hay que tener en cuenta que Joseph Ratzinger es uno de los teólogos más importantes del siglo XX y XXI. Y aunque sea un libro un poco largo, a mí me parece un libro fácil de leer porque está muy esquematizado y que al final resulta menos.